Hola mis amigas, bienvenidos una vez mas al canal Hoy voy a hablarles acerca de mis favoritos, mis mas recientes favoritos Realmente tengo mucho tiempo sin filmar videos acerca de mis favoritos y eso porque me he dado cuenta de que he estado sacando videos tras videos casi los mismos productos Y son productos que la mayoria los estaba utilizando para gastarlos, son productos que realmente me gustaban y sigo comprando y comprando Y como que no se, se estaba haciendo como muy aburrido hablarles siempre de lo mismo Así que decidí no hacer videos de favoritos mensuales y no simplemente cuando tenga ya productos diferentes que esté utilizando y realmente me gusten Mostrárselos a ustedes y decirles que realmente son mis favoritos, aunque los otros eran mis favoritos Pero al utilizarlos tanto y tanto y tanto como que me canso de hablar lo mismo Así que vamos a comenzar con mis favoritos hasta el momento Voy a comenzar con los productos del cabello, no porque en este mes haya probado productos nuevos Sino porque es un producto que realmente me ha sorprendido bastante Es este shampoo de la gente de Suave Professionals Este shampoo es de la linea que es natural, sumamente natural Que tiene siempre esto aqui que dice With 100 natural No se que, y esta es especificamente la de rosemary y menta Osea romero y menta Y realmente me encanta, es la que tiene la linea morada aqui Porque hay otro que tiene romero y otra hierba y asi diferentes Pero todos son verdes, pero tiene que fijarse bien en el color que esta aqui Me encanta este shampoo, realmente es un shampoo para todo tipo de cabello y todo eso Si tiene sulfatos y todo eso, pero a mi me encanta Me deja el cuero cabelludo limpio, muy limpio Y esa sensación de limpieza es como para la semana Yo que me lavo el cabello semanalmente Y a veces ahora por el calor lo hago, bueno, cada tres dias Siento que mi cabello y mi cuero cabelludo aprecian bastante este shampoo Realmente una sensación de limpieza extraordinaria Sin resacar demasiado el cabello Eso me encanta Y no se, como que Esa sensación de limpieza y frescor en la cabeza Yo se lo agradezco muchisimo este shampoo Y creo que va a ser uno de mis shampoos por un buen buen rato Porque ya se me esta acabando Y pienso comprarme otro inmediatamente Me ha encantado Voy a hablarles acerca de esto Esto a mi realmente es un descubrimiento fenomenal Yo fui a la sirena A comprar mi crema Que ya se me gastó y ustedes verán en mis acabados De Nacidit Una crema que yo utilizo Bueno, lo pudieron ver en mi post En mi blog Acerca de los productos que yo uso para cuidar mi cabello Todo acerca de mi cabello Bien, eso se los dejaré aquí en la cajita de información Para las que no lo conocen en esa entrada Puedan verla Bien, sucede, yo estaba en la sirena Buscando mi crema para peinar de Nacidit Entonces, bueno, estoy buscando mi crema Donde esta Y no la veo por parte Y la chica que atiende Me dice Ay no mi amor Eso todavía no lo han traído Se adoptó Y no lo han traído otra vez No lo han repuesto Entonces ella me dijo Ah, pero ahí hay más Si tú quieres, revisa y prueba Y yo como que dije Bueno Y encontré esto Que dije Oh Softy Entonces como que me quedé ese nombre así Softy O softé Entonces decía que es una Pure Coconut Oil Formula Está hecha a base de coco Y mi cabello le encanta el coco Y también a mi piel Así que yo dije Bueno, lo voy a probar Eh, dice que es para el Tanto para el cabello Como también para el cuero cabelludo Y trae 141 gramos Que está súper, súper bien Es súper, súper bien Hay más grandes todavía Pero como yo solamente quería probarlo Cuesta alrededor como de Bueno, como es un video de favoritos Y no de compras Ustedes me van a perdonar Que no me sepan los precios Pero más o menos Para que tengan una idea Cuesta como alrededor de 80 o 90 pesos Es así Y tiene un olor increíble Le aporta un brillo a ese cabello Y además lo que más me gusta Es que Me fija todos los cabellitos Que ustedes ven aquí Que son los baby hairs Me los fija muy bien Y eso me encanta Y es lo que yo busco Más o menos en este tipo de productos Noto también que Si me pongo este producto En las puntas por ejemplo Y en el cuero cabelludo No me irrita El cuero cabelludo No me reseca las puntas Y se queda como Ese aceitico en el cabello Como Se ve como hidratado el pelo Ahora mismo tengo un poco Y como ustedes ven Mi cabello está seco ya Y se ve súper, súper hidratado Con este producto Realmente me encanta Moviéndonos ahora Para el cuidado de la piel He estado probando muchos productos Empecé probando esto Que es de Pons Señores Yo pasé por Eso fue por Jumbo Creo que fue Y dije ¡Pons! Trajeron la nueva línea de Pons Miren Yo en drugstore.com A veces me pongo a ver cosas Que no puedo comprar Y me hago ilusiones Y la pongo en mi lista de compras Entonces Cuando estaba viendo esas cosas Como que dije ¡Wow! Pons tiró una nueva línea Que marca que no lo han traído Al país Y me interesaba probar algunas cosas Pero sorprendentemente Al ir por Jumbo Vi que habían traído Muchos de los productos Que yo había visto En la internet Entonces me encontré con esto Que es un Oil Balance Es un limpiador espumante Para el rostro Y como a mi se me está Se me gastó realmente El limpiador facial Que estaba utilizando Decidí comprármelo Y realmente me ha encantado Yo soy fan Fan, fan De esta crema Que es también De la bio hidratante De la línea bio hidratante De Pons Que a mi me encanta el olor Y realmente Lo que dice Lo que promete Lo cumple Que es dejar la piel suave y fresca Yo la uso en las noches Y como ve este limpiador Que como ven Parece de la misma línea Yo decidí comprármelo Este dice Y promete Que deja la piel fresca Y mate Eso O sea Las personas que tenemos la piel Así en combinación Oliosa y seca Nos encanta esa idea Y es una espumita Bastante fresca Y rinde bastante Hace bastante espuma Les voy a mostrar Es así Y tiene unos Granulitos No se si se va a ver Tiene como unos Granulitos azules Como que eso es Como lo que hace La espuma Y la cremita Como que te va hidratando La piel A mi me encanta Porque es de esos productos Que te promete Que te matifica la piel Que te la deja fresca Y eso Pero no la reseca Demasiado Y eso es Sumamente Sumamente Magnífico Para las que tenemos La piel mixta Dice que es astringente O sea Que ayuda con eso De las grasas Y eso Que destila De la piel Y lo que más me gusta Es con un poquitico Poquitico Que te pongas O sea Se usa de la siguiente forma Te mojas la cara Y te colocas El producto Y este va siendo Como una espumita Bastante fresca Y O sea Nada Con un poquitico Que uses Esto hunde bastante O sea Que vale Lo que cuesta Cuesta Bueno Como les dije Esto no es un video De compras Yo no me acuerdo De los precios Pero más o menos Está entre Cien y pico Doscientos pesos Algo así No me recuerdo No me acuerdo Perdón Pero ya saben Ya esto está aquí En el país Y me ha encantado Este se los recomiendo A las chicas De piel mixta Lo que ustedes Ya han visto En algunos videos Que he subido Recientemente Es esto De Zeta Pila Esto lo compré Por internet Es una hidratante Con protección solar Y también Que controla Los aceites De la cara Y para verano O sea Yo estoy utilizando Esto full Y me ha encantado Para el rostro Sobre todo Después de lavarme El rostro Es esto Que es un tóner De la gente De Trayers Que es maravilloso El que tengo Es a base Es la fórmula Que es a base Bueno Todas las fórmulas De ellos A base de aloe vera Pero esta es Especialmente La de pepino Y ustedes pueden Encontrarlo De otras fragancias O sea De rosas Y menta De otras fragancias Si bien refrescantes Para el rostro Y a mi esto Me ha fascinado Otro producto Que ha sido Mi favorito Que lo he utilizado Realmente Desde hace unos meses Atrás Hasta ahora Es esto Que ya ustedes Lo pueden tener Aquí en el país No se en cuales tiendas Creo que todavía Está La vi en la farmacia Pero no los he visto En los super Todavía Tengo que darme una Chequeadita Para confirmarles Pero esta es La Maybelline Dream Fresh Es una BB cream O sea Un bálsamo Beauty balm O sea Bálsamo de belleza Que ayuda A perfeccionar la piel Esto no es una base Señores Recuerden No es una base Simplemente Vamos a decir Que es Una prebase Para dejar la piel Como un poquito Más tonificada Antes de aplicarte Una base O antes de aplicarte Los polvos Y esas cosas A mi me ha fascinado Esta BB cream Si quieren una reseña De este producto Solo déjenmela En comentarios O denle like A este video Ya para el cuidado De mi hermosa Y bella piel Del cuerpo Yo estoy utilizando Esto Realmente estoy utilizando Toda la línea De De Bad and Body Works De Este olor a ruba Coconut Recuerden A mi me encanta El olor a coco Y Me encanta Lo que más me gusta Es este Body Wash O loción para el baño A mi me fascina Porque esto te deja La piel bien fresca Y ahora para verano Con estos calores Que hacen en las mañanas En las tardes O en las noches Esto va súper bien La sesión de frescura Que dejo en mi cuerpo Es maravillosa A mi me encanta El olor es maravilloso Tiene como diferentes tonos O sea En el olor Huele como un poquito A menta Un poquito a coco Es una mezcla Bastante caribeña Y a mi realmente Me encanta Y se los recomiendo Para las chicas Que también les gusta El olor a coco En sus fragancias Y lociones para baño Ahora moviéndonos Hacia el maquillaje Yo tengo unos favoritos Que yo sé que muchas chicas Comparten estos favoritos Conmigo Y es por supuesto Que los iba a sacar Son los estudios fix De MAC Esto es una base En polvo Que tiene una cobertura Excelente Y está bien Muy bien Y recomendada Por muchísimas personas Para pieles grasas Y para pieles mixtas Esto absorbe El aceite del rostro Como cosa loca Ya lo tengo casi gastado Y si lo voy a reponer Estoy juntando el dinero Porque como ustedes saben Aquí o fuera del país Esto cuesta unos cuartos O sea Estamos hablando De veintipico de dólares Casi treinta dólares Cuestan estos polvos Lo que he estado usando Como loca Es esto de Milani Son estos polvos De Sunset Tuos El que tengo Es el 05 Sunset Breeze Y me encanta Sobre todo Nada más me gusta esta parte Porque esta parte La detesto Porque nada más Tiene escarcha Bueno Por lo menos a mi Me pasa eso Y este color O sea es maravilloso No es ni demasiado Tostado Ni muy naranjado Es perfecto Para mi piel Pero este lo uso Para sellar la base Si uso base O simplemente Si quiero un acabado Más ligero Cuando no uso Los Estudios Fix de MAC Porque esto Si lo uso como una base No utilizo base de bajo Sino que solo lo utilizo solo Porque tiene una cobertura Bastante buena Estoy utilizando ahora Para sellar la base El color matificante De Rimmel London Es el Stay Matte Que es maravilloso Lo compre por internet Lo compre en Beauty Joints Les dejaré el link Aquí en la cajita de información Es en el tono 004 Sans Tom Y ya por último Y no menos importante Están estos utensilios Que me han encantado Ahora para verano Han resuelto mi vida Realmente Es esta Beauty Blender Que como ustedes saben La compre ya hace un tiempito Y me ha fascinado Ahora es que le estoy dando fuete A esto Realmente me encanta Para difuminar el corrector Para difuminar un poquito De BB Cream Y también No se Para cualquier cosa Yo uso esto Me encanta Realmente Di un palo Cuando me he comprado esto Y voy a comprarme más Otro producto que es bien caro Y que me encanta Es esto de Sigma Para mi es caro Porque ustedes saben Que yo soy una chica low cost Me gusta todo lo que esté En rebaja O que esté un poquito más económico Porque obvio no soy rica Pero Me encantó esto de Sigma Es el Precision Angle Es el P84 Que es así Y yo lo utilizo Para difuminar el corrector Para ponerme el corrector A alrededor de la boca Y cualquier otra cosita Por ahí que me invente Yo lo uso A mi me ha fascinado Este pincel Bien mis hermosas Estos han sido mis favoritos Hasta el momento Espero que les haya gustado No olviden Denme sus likes Visitar mis redes sociales Y sobre todo Visitar mi blog JustHelen.blogspot.com Nos vemos en un próximo video Dios las bendiga Mua Mua